Como les dije, es masivo, hay bastante carnecita y tripitas, que eso es lo que a mi también me encanta Decir que está rico, es poco, esto está demasiado sabroso Hola amigos, bienvenidos a este su canal Pechita Aventura Bueno amigos, este día vamos a viajar al Cantón La Habana Ya que me han contactado por medio de mi teléfono Bueno, agradezco a la señora dueña de este local y me ha dicho Pechita Aventura, cuando pase por La Habana, pues le invito a mi local Quiero que pruebe la delicia que hago yo, la comida sabrosa que yo hago Ese plato espectacular, que es el mejor de La Habana Bueno, quiero constatar, de paso ya que nos vamos a otra ciudad Paso por ese lugar y así que allá nos vemos Bueno amigos, ya hemos llegado al Cantón La Habana A esta linda ciudad, a mi me gusta mucho Este calurón que está riquísimo, a 25 grados Pues les voy a comentar que un día me levanté y vi en un medio propio, ¿no? X, que me mandaron un mensaje diciendo que me agradecían Por mostrar las ciudades y las comidas que hay en el Ecuador Entonces me dijeron, señor Pechita Aventura Le invito a que venga a mi local y pruebe el mejor caldo de salchicha del Cantón La Habana Entonces ahora estoy en La Habana y me voy justamente a las delicias de Normita Porque como dicen, evidentemente es el mejor caldo de salchicha de aquí de esta ciudad Así que vamos para allá Bueno, que no se pueden perder cuando lleguen a La Habana Pregunten dónde queda la pista Justamente ahí está el monumento de la madre Aquí está la pista Será unos 60 metros aproximadamente Y ahí llegamos a este restaurante delicioso Y bueno, pues aquí ya vemos las delicias de Normita ¡Hulala! Ya se me dio el apetito Oiga, estoy ya saboreando estas morcillas deliciosas Aquí está, mire, la propietaria Acá está su nietecita Son quienes atienden a ustedes con mucho cariño y también con paciencia Ahí está ya sirviéndonos a nosotros el caldito de morcilla Vienen, aparte de la morcilla, vienen más cositas, ¿verdad? Sí, sí, viene Aparte de eso viene el caldo Aparte de eso va acompañado de una cola o de juguito de naranja Allá, miren Hay dos presentaciones Si quieren con caldito, si quieren también vacío Viene cuerito, viene la sachicha de la tripa de cerdo Viene también el hígado del cerdo Y más cositas internas del cerdo Que es, vea, una deliciosura Acá tenemos también ya a Lijita Que guapísima A ver, saludos niña Ecuador A ver, madre linda Ahora sí me dio a Normita Sírvanos dos platitos que aquí estoy con mi pequeño aventurero Y ha estado él buscando su sillita para sentarse A ver, ahí tenemos ya este caldito delicioso Uh la la Esa es la presentación que viene vacío, sin caldo Y esta es la presentación que viene con el caldito Para mi parecer, creo que con el caldito sería más sabroso Sí, qué buen servicio Épale, ahorita sí nos han dado ya Oiga, esto sí está una maravilla Si ustedes dicen cuánto cuesta y cuánto le vale Pues no es costoso Hay platitos desde dos dólares y dos dólares cincuenta Miren, esto es de dos cincuenta Pero está una monstruosidad Es masivo esta comida Miren, qué delicioso Ya se me hace agüita la boca Y agüita vamos a probar Vamos a prepararlo El caldito de salchicha Aquí le ponemos limoncito Ahí les quería comentar Esto es bueno para una resaca Para un chuchaki Para una cruda Miren, ustedes se pegan este platito Este caldito y se ponen al 100% activado Cómo no venir a visitar Ya que tiene mucha trayectoria este local Y es años que la señora Normita prepara esta deliciosura Anteriormente, bueno que está a manos de ella Porque anteriormente ya ha sabido su mamacita hacer estos caldos Y han sido famosísimos Han sido pero una bestialidad La verdad no la he conocido yo Pero ahora ya vengo Y creo que me voy a quedar A ver, yo quiero preguntar a doña Normita ¿Qué día nomás atiende o hace esta belleza de caldos? Estamos atendiendo aquí en esta avenida a la pista Los días sábados y domingos Todo es cocinado en saleña tradicionalmente ¡Oh caramba! ¡Aleña! Hacemos que nos hagan pedidos Estamos de sueltas a enviarlos ¡Oh caramba! Miren dice que hace aleña Eso es buenísimo Bueno mis amigos aventureros Vamos a dar nuestro punto de vista Como siempre lo sabemos de hacer Lo removemos este caldito Como les dije es masivo Hay bastante carnecita Y tripitas Que eso es lo que a mí también me encanta Amigos le cuento que está Sabroso Decirte que está rico Esto es poco Esto está demasiado sabroso Digno de decirles que vengan a la maná Cuando pasen por aquí Deben visitar las delicias de Normita Y ahora de que al inicio Por donde más o menos tienen que venir En la pista Del redondel de la madre Como del monumento de la madre A unos ¿Qué será? Unos 60 metros Está ya Aquí esta deliciosura Y vamos a ir nosotros deleitando Este plato bellísimo A ver Voy a darles un poquito de contexto De este caldo Todo esto que ven aquí Es de las vísceras ¿No? El intestino del cerdo Que lo cocen Las tripas del cerdo Lo lavan bien Y lo rellenan con Con sangre del cerdo mismo Y también Con arrocito Mira aquí esta Vamos a ver si es que Pueden apreciar Miren Esto es la tripita Entonces Es una preparación De De bastante tiempo Digamos de unas 6 horas aproximadamente Porque esto debe ser Bien hervido Lo bueno es que Lo hacen En cocina de leña Eso hace de que el humo Se penetre en el caldo Y eso es riquísimo O sea es Es como que ahumadito Es bueno eso amigos También Lo ponen a esto El verde El plátano verde Ya que aquí en Amaná Es zona productora De esta fruta ¿No? De esta comida Entonces miren Esto también es Una fusión riquísima Por acá Tenemos también Una morcilla blanca Miren Y ya no es De sangre Ni de arroz Esta morcilla blanca En la tripa del cerdo Lo rinduran Digamos Lo huele en el verde Y lo rellenan Entonces esto Vamos a probar Porque no lo he probado También está rico Amigos Está delicioso Entonces miren Muchas Muchas partes Del Del cerdito Vienen aquí Hasta viene también Un poco de carne Y eso hace de que Uno le ponga robusto Como les dije Ustedes están Chuchakis Vengan Pese esto Y se ponen Espero Al 100% bien Bueno amigos Gracias a mi doña Normita Acá La preciosa Damaris Y acá también A la preciosa Paolita Bueno Hemos comido Sabrosísimo Nos hemos llenado Pues Y hasta aquí Hemos hecho un video Cortito Pero sabroso A mi me encantan Muchos ese tipo De videos Porque Me gusta Mostrarles a ustedes Y al otro lado La pantalla Lo gastronómico Que es nuestro país En cada ciudad Hay una comida Diferente En cada ciudad Hay una sabrosura Espectacular Así que amigos En un momento Nos vemos Bueno amigos Hasta aquí Hemos llegado Con el video Del día de hoy No sin antes Solicitarles Se suscriban A este Su canal Fechita Aventura Dejen su video Y suscríbanse A Fechita Aventura Para que hagan más videos Ecuador Esa es mi Pequeño aventurero También síganos En Facebook En Instagram Y también en TikTok Para así Poder llevarles Más videos Viajes y comidas Deliciosas A sus pantallas Hasta la vista Amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!